Comunidades. Rude, muchas gracias por estar aquí. Hoy lo que queremos presentar y vivir con ustedes es darle la palabra a la comunidad, que expresen con sus propias palabras lo que tengan adentro, lo que quieran decir, lo que nos tengan que decir para poderlo construir. Entonces, de verdad, para mí es muy emotivo y muy satisfactorio estar acá esta noche en este sitio tan bonito, con personas tan amables como ustedes y de verdad que podamos en esta hora de este encuentro ciudadano tener la oportunidad de escucharnos para poder construir una Cartagena entre todos. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Vamos a iniciar entonces. Heidi, por favor. Las personas que previamente se anotaron, vamos a leerlas, estén atentos. Levantan la mano para que les hagan llegar el micrófono y comenzamos entonces con este encuentro ciudadano. Heidi, me acompaña. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Iniciamos, digamos, las rondas de preguntas, que es la oportunidad que tienen para manifestarle a Andrés todas sus inquietudes, anhelos o perspectivas que tienen para ideas, que tienen para entre todos crear una mejor ciudad. Voy a llamar la lista. Voy a llamar la lista, las personas que se anotaron hasta su lugar. Haremos llegar el micrófono para su intervención. En primer lugar se encuentra el señor Javier Batagán Bello. Levante la mano para ubicarlo. ¿Dónde está Javier para ubicarlo? Bueno, primero que todo, buenas noches. Bueno, en estos momentos me encuentro aquí en el barrio Olaya, Cancha del Paraíso. Nuevo Paraíso, perdón. Yo vengo trabajando con el doctor Andrés aproximadamente desde su inicio de campaña y lo estamos colaborando. La discapacidad primero ante todo. Y hemos hecho un buen trabajo. Ayer estuvimos en otros lugares haciendo unas visitas y hemos tenido buena acogida. La idea es apoyarlo hasta el final. No quedarnos a mitad de camino porque la solución de Cartagena es el doctor Andrés Betancur. Por eso estoy aquí presente, la discapacidad presente, el grupo de ICAT, doctor, presente con usted hasta el final. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Javier. Les recordamos a todos que allá tenemos un tablero para las personas que de pronto no quieran hablar, pueden plasmar sus ideas igualmente. A continuación el señor Miguel Hernández del barrio Chapacuá. Muy buenas noches para todos. Doctor Andrés, mi preocupación es al futuro. A mí me gustaría en la parte de la movilidad ver la avenida Pedro Romero. ¿Cuánto me gustaría de ver la de dos calzadas? ¿Qué me gustaría ver la vía perimetral terminada? En la cuestión de la movilidad. En la seguridad me gustaría que uno se sentara en su terraza como lo hacía uno unos 10 años atrás sin preocupación que le fueran a atracar. Que se embarcaran uno en una buseta sin preocupación que le fueran a robar. Esa es la parte de la seguridad y la movilidad. O sea, que hubieran unos grandes parques en la ciudad de recreación para los jóvenes. Porque hoy en día la juventud la tienen abandonada. Por eso hoy vemos tantos jóvenes en la drogadicción. Necesitamos apoyo para ello. Para que la ciudad avance. En cuestiones, hablando ya de las necesidades acá de nuestro barrio, me gustaría, tenemos unos 30 y pico de años de estar luchando por una palimentación de una calle, la calle Las Palmas. Y no se ha podido conseguir. Pero sé que con usted, cuando llegue ahí, lo tendremos. Así que lo que quiero es a un futuro de nuestra ciudad que avance. Que seamos unos jóvenes, los jóvenes de hoy sean unos grandes al mañana. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Miguel por su valioso aporte. A continuación, el señor José Nieves, igualmente del barrio Chapacuá. Muy buenas noches a todos. Y le agradezco que todos estemos aquí con el doctor Andrés. Hoy, siguiendo su campaña política que él está haciendo. Doctor Andrés, este encuentro ciudadano que tenemos aquí, sí le voy a pedir que ojalá no sea como lo que hizo el doctor Dumé, que cuando llegó a la gobernación no volteó a ver su pueblo. Le ruego que ojalá que cuando usted esté en la alcaldía, porque va a llegar a la alcaldía, no deje su pueblo abandonado. Entonces, eso es lo que ha acabado con esta ciudad y con la política. Porque cada día vamos para acá. De nuestro barrio, sí le pido que cuando esté ahí, ojalá el campo de Sorbo de Chapacuá nos lo saca adelante porque le hemos metido la mano mucho, pero siempre el campo nunca queda bien ubicado. Entonces, le pedimos que ojalá ese campo nos lo arregle bien. Lo mismo, como dijo el compañero Samuel, Miguel, la calle de Las Palmas que tiene ya, desde que comencé en la Junta de Acción Comunal, fue luchando por la calle. Pero esa calle no la hemos podido arreglar. Ahora que usted llegue ahí, nos arregle esa calle. Porque en verdad, sí la necesitamos que se pavimente. Entre eso, doctor Andrés, le agradezco que ojalá no nos quedemos y que usted sea el que salve a Cartagena. Porque Cartagena está completamente abandonado. Como dicen por ahí, está patas para arriba. Nosotros no sabemos si es con la seguridad, como decían los compañeros, estamos mal. Y con todo así, con el transporte, también andamos muy mal. Ojalá que esto, ahora que usted esté ahí, se le ponga coto a todo esto. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, señor José, por su intervención. A continuación, la señora Yulani Pérez, del barrio Copín. Buenas noches. Por acá, doctor. Bueno, vengo en nombre de mi comunidad, de la comunidad Copín, y también para darle un aporte. La problemática que tenemos nosotros es el alumbrado. El alumbrado público es fatal. Hemos venido informándoles a las entidades pertinentes y aún no hemos tenido respuestas. La verdad es que la luz, pues está en 9.5 y es una luz demasiado bajita para la cantidad de población que hay en la comunidad. Creo que los barrios que están aledaños también deben de tener el mismo problema, ya que los postes tienen conexión con otros barrios cerca. Y pues, no sé, nosotros tenemos una propuesta con la comunidad y queríamos que fuéramos escuchadas. Mi madre es líder comunal y nosotros queremos con los mototaxi, ya que la mayoría de la población, de las cabezas de hogares, manejan el vehículo como trabajo y esos son sus ingresos. Sí, la mayoría de los padres de cabezas de hogar, hay más, hasta tenemos dos señoras que manejan mototaxi. De aquí y Américas. Entonces, esa población, como mi mamá es líder comunal, la anda, pero no tenemos los medios necesarios para organizarnos. Y la propuesta que teníamos nosotros para el candidato, usted en este caso, era formar una cooperativa, en la cual allí encontraran ese medio como para garantizarle su trabajo tanto a los mototaxis como a las madres cabezas de hogar que trabajarían, ya sea vendiendo comida, empanadas y eso. Entonces, esa propuesta se la dejo ahí para ahora que usted quede, porque con el favor de Dios vamos a quedar esta vez. Yo tuve la oportunidad de participar en su campaña la vez pasada y esta vez nuevamente voy fuerte con usted. Y, disculpe, vengo en nombre de Sevilla, la urbanización, ya que mi esposo hace parte de la coordinación deportiva y nosotros tenemos un proyecto la cual es brindarle a los niños de la comunidad tanto la que está alrededor como la dentro de la urbanización el deporte. Le estamos inculcando mucho tanto a los adultos como a los niños. Pero la cancha no está, se ha mantenido por nosotros porque la arreglamos, la pintamos, arena y eso. Pero sí necesitaríamos un poquito de apoyo, de aporte en caso de las entidades pertinentes al deporte que nos apoyen para darle una mejor calidad a los niños y a los adultos que están interesados en este deporte. Entonces, le agradezco que nos haya acompañado aquí y disculpe molestarlo tanto. Gracias, Yulani. A continuación, la señora Teresa Arellano del Barrio Laya, Sector Progreso. se alza la mano. Buenas noches. Bienvenido, doctor Betancur. Bienvenido, doctor. La problemática del Barrio Laya, Sector Progreso, es la calle, la pavimentación, que esa calle está, que eso no puede, ni los burros la caminan cuando llueve. Y también la cantarilla esa se rebota y eso las aguas se meten hasta en la casa. Pero es si se hace ese trabajito porque esa dentina ahí ya es insoportable y la inseguridad que la verdad uno no puede sentarse en la puerta de su casa porque lo sacan de ahí. No se critica. Sí. Muchas gracias, señora Teresa. A continuación, Marticela Padilla del Barrio Laya, Sector Progreso. Buenas noches. Soy yo, Marticela Padilla. Vivo en la calle Santa Clara del Sector Progreso con una cinco, pero mi interés es las escuelas porque los niños van para primero de bachillerato pero la escuela no tiene un lugar fijo sino que van a andar en ruta porque la escuela Rafa El Toro del Sector 13 de Junio no está adecuada para clases. Entonces queremos que la escuela sea reconstruida porque está destinada para demolición pero queremos que sea reconstruida como el propósito de dos pisos para que los niños no tengan que andar en ruta que para allá para el lado de donde meten los presos que la vaquita que la seño responsable porque la seño y si no llegas a tiempo en el bus te quedas sin clase. Entonces si faltan nueve días pierdes el año. Ese es mi problema, mi polémica y mi interés que la escuela Rafa El Toro sea reconstruida con el propósito que quieran de dos pisos pero que esté ahí mismo. Nos recuerda el nombre de la escuela por favor. Rafa El Toro de Sector 13 de Junio. Muchísimas gracias. La señora Avis Padilla de Olaya Sector Central. Levante la mano. Buenas. Se pone de pie por favor. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Avis y yo vengo de la calle de Olaya Sector Central Calle Socorro. Mi problemática es por los violadores. Hay muchos niños que han sido violados por sus sobrinos, sus hermanos. También mi problema, mi problemática por el barrio es también las pandillas. que uno no puede estar sentado en su casa porque cuando uno siente el tiro, la pedra, el tiro. Hace poquito mataron a un señor en su misma puerta en su casa por problemas de la pandilla. También por la inseguridad en las calles que uno cuando sale, cuando siente que le dan uno su puñal a su tiro por quitarle un miserable celular. También por eso es mi problema. Bueno, gracias. Muchas gracias, señora Avis. A continuación, Omar Bolaño del barrio Fredonia. Primero que todo, muy buenas noches nuevamente. Doctor Andrés Betancur, un placer conocerlo hoy esta noche personalmente ya que no había tenido la oportunidad. De pronto no me ve muy bien desde acá pero ahí nos vemos. De acuerdo a lo referente, en el primer, en la primera exposición que hice hace un momento en cuestión del trabajo, ¿cierto? Que nos falta más oportunidad laboral. También me gustaría agregar otro pequeño detalle. A ver qué solución podemos tomar con las empresas prestadoras de servicios. La cual el señor Edgar hace un momento hizo un comentario acerca de eso. La cuestión de los recibos, ¿cierto? El pago de los recibos. Con esto no es que quiera decir que no nos los manden porque no lo vamos a pagar. Sí, está bien pero por favor que no sean tan excesivos. Vienen esos recibos súper altos. ¿Cómo es posible que un mes de gas haya que pagarlo 80 mil, 90 mil pesos? Una persona de estrato uno. Por Dios. No solamente nos están robando, están matando al pueblo. Entonces doctor, usted que va a tener la oportunidad de gobernarnos ojalá y tomara cartas en este asunto a ver qué es lo que pasa con ese Electricaribe y Surtigás que son las empresas que más nos agobian a nosotros los pobres de las zonas surorientales. el agua también y ojalá que usted pudiera en cualquier momento pasar por donde nosotros vivimos a ver si lleva se lleva en su mente esa imagen de la forma en que lo estamos haciendo una forma bastante deprobable. Claro está que por nuestra pobreza toca pero con un buen gobierno podemos salir adelante y si pudiéramos adquirir un mejoramiento de vivienda lo estamos necesitando muchas personas cuando viene el invierno nos afecta demasiado tenemos una calle la cual se llena de agua va directo al caño arrastra con todo lo que está a su paso no tenemos alcantarillado en la calle en donde vivo por ejemplo yo vivo en la calle 15 de Fredonia el alcantarillado llega hasta la mitad de la cuadra de ahí en adelante al fondo no hay alcantarillado entonces la gente todavía tiene que hacer los popos las necesidades en bolsas plásticas lo cual eso genera muchas enfermedades plagas mosquitos etcétera a ver cómo hacemos para ver si de pronto nos terminan de instalar ese alcantarillado que eso es parte del gobierno no lo cobran en el recibo el alcantarillado la pavimentación y nada de eso tenemos y pues con más nada que decir le agradezco que me haya escuchado y prácticamente pueden haber unas 100 o 150 casas doctor ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias Omar por tu intervención a continuación el señor Jesús Valiente alce la mano aló sí doctor andrés vea me conoce bueno sabe que soy artesano mi inquietud que si yo siempre voy a la oficina de ronda real participación ciudadana y únicamente me dicen si estás aquí en en base de datos hasta ahí en ese son llevan como cuatro años cuál es el tema mío o sea yo soy artesano y como donde yo vivo hay muchos niños jóvenes que no encuentran nada que hacer como yo sé trabajar yo quiero que me presten atención en eso participación ciudadana tiene el derecho de darme de pronto si yo necesito un taladro una caladora una pintura y o sea me siento como olvidado por esa parte ha pasado el gobierno de Manolo no hizo nada el otro tampoco Dionisio Vélez tampoco no paran no le prestan atención al discapacitado entonces yo creo que con usted voy seguro porque algo me está diciendo que usted va a ser el alcalde que va a sacar a Cartagena adelante gracias muchas gracias recordamos nuevamente que aquí tenemos un tablero diseñado especialmente para todos ustedes plasmen en letra su aporte el cual es muy valioso para nosotros en cualquier momento que lo deseen pueden ponerse de pie y venir hacia acá adelante para plasmar sus ideas a continuación la señora Marina Cuello de la urbanización Sevilla la señora Marina Cuello Buenas noches vengo en presentación de la doctora Marina Villamil yo le agradezco a todos ustedes pidámosle a Dios por el doctor Andrés Betancur para que él lo lleve a la alcaldía porque ese es el hombre que el pueblo necesita gracias finalizamos estas intervenciones con la participación de la señora Laujel López Buenas noches mi nombre es Laujel López soy líder de la Junta de Acción Comunal de Nuevo Paraíso sector pantano de Vargas mi preocupación señor alcalde es que si usted tiene propósito de liderar como alcalde en nuestra ciudad me preocuparía mucho por las canchas usted sabe muy bien que los niños necesitan tener un entretenimiento para que no tengan malos 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 vicios malos caminos usted sabe que en esta zona de Ola y Herrera hay muchos malos ejemplos en las calles entonces encaminando a los niños al deporte tendremos unos jóvenes con más actitud y me gustaría que los jóvenes que están saliendo de bachillerato por favor tengan más oportunidades para estudiar ya que tus padres venden venden en la calle pescado butifarra y solamente consiguen el sustento para su familia muchos no tienen para ellos quieren estudiar quieren ser alguien en la vida pero los ingresos que tienen sus padres no les permiten ser alguien me gustaría que el SENA en vez de dar esos cursos de 42 horas les diera a los jóvenes o se dieran esos cursos en los barrios en las escuelas pero que sea una media técnica eso les facilita con esa media técnica poder conseguir un trabajo digno y poder vivir dignamente gracias muchas gracias a usted por su participación parece que me colaboras con el micrófono por favor allá nos están levantando la mano alguien que no estaba inscrito pero desde luego quiere participar me regala su nombre por favor y el barrio mucho gusto mi nombre es Harry Portillo para los que no me conocen vivo por aquí cerquita en frente de la cancha aquí en Nuevo Paraíso bueno yo soy venezolano mi mamá era colombiana y este bueno me vine para acá para Cartagena de verdad que yo quisiera colaborar estoy dispuesto en la parte deportiva porque soy licenciado en educación física deporte y recreación y este quisiera de verdad que a la persona que ustedes tienen al lado le digan gracias por estar aquí díganle a la persona que tiene al lado doctor dígale gracias por estar aquí miren esto es muy importante no solamente para el doctor aquí presente sino para la relación entre ciudadanos para la relación entre barrio quizás no porque vivo por allá lejos o porque tenía tiempo que no nos no nos veíamos bueno mi propuesta sería este rescatar las canchas rescatar las canchas con obras de teatro en lo cultural en lo deportivo organizadamente ponerles normas a las canchas por ejemplo no deben orinar en las canchas no deben estar no deben estar sin camisa o o sea en ese sentido en ese sentido hacer torneos de ajedrez torneos de voleibol de básquet no yo o sea yo sé que es difícil porque Colombia es un país futbolero netamente y donde quiera fútbol por aquí fútbol por allá fútbol por aquí fútbol por allá pero hay otros deportes también el ajedrez ayuda mucho a los niños en lo pedagógico más que competencia en lo pedagógico les desarrolla muchas habilidades entonces este de verdad que estoy dispuesto a ayudar tengo un proyecto este de ajedrez en las escuelas incluso fui al al aquí al centro cultural de las palmeras me presenté divino todo di el proyecto todavía estoy esperando que me llamen para el proyecto de ajedrez pedagógico entonces de verdad que muchísimas gracias por escucharme y bueno este que continúen los éxitos muchas gracias a ti por esa participación tenemos una última participación por favor me colaboran con el micrófono para la señora listo muy buenas noches yo vengo en representación del barrio las palmeras aquí al lado vuelvo su nombre por favor Iracema Sarmiento gracias nuestra comunidad de las palmeras tiene muchas problemáticas en primero la canalización doctor Andrés porque cada vez que llueve nuestro barrio sufre en primero las palmeritas que se les llena el agua corre acá las palmeras todo el mundo tiene que correr alzar las cosas llueve y aquí cada vez que llueve se llenan las palmeras y no pasa nada nadie viene a mirar nadie viene a decir nada eso es normal no me parece porque esta es una ciudad próspera que tiene rublos que le entran regalías de las empresas grandes que hay aquí en Cartagena donde están esos dineros están en los bolsillos de los más grandes de los cuellos blancos entonces nuestros barrios sufren todas esas necesidades vea doctor Andrés en el barrio de las palmeras no hay un parque recreativo para los niños no lo hay usted puede entrar a las palmeras y mirar donde hay un parque recreativo para los niños no lo hay y el parque que hay es para sentarse todos los viciosos hay todas las noches que niño se puede acercar a ese parque digan nadie pero ese parque no tiene unos juegos no tiene nada de parque solamente el nombre entonces yo le agradezco que yo sé que usted va a llegar a la alcaldía se ponga la mano en el corazón y se acuerde de las palmeras y no sea como los otros políticos que vienen a visitarnos nos dan besos nos dan abrazos y chao se olvidó del pueblo quiero que usted haga la diferencia de todo y Dios lo bendiga muchas gracias esas han sido las participaciones de la comunidad de Andrés hoy dispuestos desde muy temprano y muy atentos también en esta gran participación en este ejercicio ciudadano finalmente y para cerrar nuestro encuentro en el día de hoy sus palabras Andrés también tiene tres minutos para que toda la gente lo escuchemos ellas son las anfitrionas han estado aquí vamos a darle la palabra primero ¿quieres comentar algo? la señora Meriluz Carbajalino sus palabras a la comunidad buenas noches mi nombre es Meriluz Carbajalino vivo en el barrio Fredonia y el barrio Fredonia tiene muchas problemáticas inquietudes por lo menos como estaba diciendo la señora de las palmeras cuando llueve se llena la palmera la palmera primero segundo corre el agua para Fredonia y Fredonia también es afectado por las inundaciones por ejemplo se llena el barrio salen muchos animales culebras de todas las clases de animales uno tiene que por ejemplo que alzar las cosas porque tiene miedo que algún animal lo pique los niños se enferman por las aguas sucias estancadas esa es una problemática segundo la inseguridad hay mucha inseguridad en el barrio tercero la salud la salud los puestos de salud no corren con las medidas correspondientes las calles pues allá en la alcaldía aparece el barrio Fredonia todo pavimentado eso es mentira por ejemplo esta calle de aquí está pavimentada hasta la calle 9 y por lo menos creen que estaba pavimentada hasta la 15 no hasta la calle 9 no solamente y supuestamente lo han pavimentado dos veces pero no eso es mentira las calles de las que pega el caño de aquel lado tampoco ninguna calle está pavimentada todo eso está en tierra eso cuando llueve uno no puede transitar eso no sirve el barrio Fredonia necesita mucho mucha ayuda entonces aquí presente el doctor le hago le hago comunicar eso que sobre todo por supuesto que va a llegar allá con la ayuda de todos nosotros y que se acuerde de nosotros cuando ya esté allá montado muchas gracias a usted la señora Rudecinda Julio también estaba que se hablaba ni tanto más o menos buenas noches mi nombre Rudecinda Julio Villaló vengo de la calle San Martín me identifico como una mujer emprendedora una mujer aquí en el encuentro ya no me identifico como una mujer emprendedora llegué del año 77 aquí a Cartagena en el barrio Olaya Herrera sector puntilla vivo desde ese año ahí en esa puntilla y le comento algo al doctor Andrés Betancur es una calle que hasta hoy vea una calle que no tiene está pavimentada la mitad donde yo vivo no tiene pavimento tengo 40 años de vivir ahí una mujer luchando yo hago pasteles hago fritos crie 5 hijos por ahí tengo una que ya tiene 50 años entonces yo lo único que le digo a la gente aquí presente que tengamos en cuenta una sola cosa vea el doctor Andrés Betancur es un hombre transparente entonces el doctor Andrés Betancur nosotros lo tenemos que llevar a la alcaldía porque nosotros no nos debemos porque hay líder que tienen 50 60 políticos que van a votar y el día de las elecciones van 15 porque nosotros le dieron 20 20 mil pesos y fueron a votar por esos 20 mil pesos no se venda por los 20 mil pesos porque por eso tenemos a Cartagena como lo tenemos porque somos muy plateros y eso no es así porque a ustedes le dan esos 20 mil pesos se los comen y al día siguiente no tienen nada yo tengo 40 años y vi en la puntilla y usted va a la puntilla en Bogotá parece la puntilla pavimentada y hay mentira no está llegaron e hicieron en la calle principal sacaron e hicieron una carretera pero el ingeniero todavía la mamá le está doliendo la cabeza el día que lo parió porque echó ese agua para que corriera para acá para la San Martín y ese es un agua que eso está podrido el alcalde encargado que tenemos aquí en Cartagena se mea y eso se llena ¿por qué? porque eso lo hicieron mal hecho entonces ¿cuál es la inspiración mía con el doctor Andrés Betancur? a él le consta que la otra vez yo estuve con él ahora es posible que de pronto en alguna reunión no voy a poder ir porque ahora me ha salido una enfermedad y con unos clavos en los pies que no puedo caminar pero estoy con usted doctor y voy a estar porque yo creo en Dios y en la Virgen del Carmen que usted va a ser la alcalde de Cartagena porque ese es un hombre transparente nosotros no nos vamos a dejar engañar ya está bueno ya está tanta politiquería como les digo en el barrio Laya Herrera aceptó puntilla tengo 40 años y ahí está esa calle que apenas llueve yo tengo que salir como de pantalón porque me voy a pique eso no se justifica entonces vamos que si somos 50 seamos 50 pero firme con el doctor Andrés Betancur porque ese es un hombre transparente un cartagenero ustedes creen que campaliano vuelvan alcalde para San Mantero puede ser para Cartagena entonces Manolo como le dije ¿dónde está? entonces tenemos que buscar gente que sirva para nosotros mismos ahora el que le vaya a dar su 20 cójalo pero cuando estén allá ustedes saben por quién van a votar gracias muchas gracias a usted Rude con todo mi corazón siéntate Rude y Meriluz muchas gracias por estar acá ustedes han no solamente embellecido sino que nos han divertido quiero para nuestro equipo logístico además de agradecerle yo quiero hacer una pequeña anotación quiero que prontamente dentro de estos encuentros ciudadanos entremos vamos a hacerlo adentro no aquí en la carretera quiero de verdad que lleguemos es una es una indicación para todo nuestro equipo para nosotros mismos que los que falten de la unidad de la localidad dos los hagamos adentro porque debemos hacer presencia donde hay más necesidades yo quiero dejar un mensaje aquí en este sector si hay algún sector de Cartagena que tiene y exige mayor cuidado mayor presencia Silvia Quintana no te me vaya mayor presencia mayor compromiso es este sector son estos sectores de Playas Blancas de La Puntilla de Pantano de Vargas son estos sectores tenemos que jondearnos completamente en tres cosas también todos los que han hablado hoy Nuevo Paraíso sectores pregreso las Américas no voy a echar por fuera las palmeras pero en este sector tenemos que como lo dije coloquialmente jondearnos primero y quiero que tengamos un mensaje claro vamos a eliminar la inseguridad y la manguara que hay entre las autoridades y la delincuencia es lo primero sin miedo no lo dijeron ustedes lo dijeron y algunos de ustedes lo hablaron muy superficialmente pero yo sé que en el corazón de ustedes tienen miedo pero tenemos que unirnos para no temer y derrotar la delincuencia habiendo derrotado la delincuencia habiendo eliminado las drogas de las calles de estos sectores vamos a tener un mejor futuro no podemos permitir ni seguir permitiendo que a nuestros hijos a nuestros jóvenes se los arrebate la delincuencia y la droga de las manos de ustedes eso es lo que queremos hacer teniendo eso en cuenta y quiero que el mensaje se lo lleven claro Omar no me va a temblar el pulso para combatir de manera frontal la adversidad de la delincuencia que viven estos sectores no nos podemos seguir acostumbrando como cartageneros como holayeros a que la delincuencia hace parte de nuestras vidas la delincuencia no hace parte de nuestras vidas la delincuencia no puede seguir enrejando las casas de la ciudad de cartagena y vamos a enfrentarla con determinación con responsabilidad y vamos a arrebatarle a nuestros hijos a la delincuencia y a la droga para poder entonces y es mi segundo propósito habiéndolos escuchado a ustedes generar oportunidades cuando yo te escuché que toda la gente de Ucopin y de las Américas la mayoría de los varones son mototaxistas que vamos a ser uno de los acuerdos más ambiciosos coherentes e incluyentes que se haya presentado en esta ciudad para combatir la informalidad van a estar tranquilos con nuestras ideas esas oportunidades que queremos seguir generando para como lo dijo Rodo de Cinda y yo sé que hay muchas mujeres aquí que hacen lo mismo que ella quizás no sean tan coloquiales y tan buenas conversadoras como usted pero yo sé que aquí Anita también saca a sus hijos adelante a punta de empanada de huevo a punta de fritos a punta de pasteles esas son las mujeres que mañana tras mañana se levantan para despachar a sus hijos y con algo que les quede comprar para vender y poder sacar adelante a sus hijos tú has sacado cinco adelante Rudy y esas son las mujeres de Cartagena esas son las mujeres de Olaya y por eso entonces tenemos que eliminar la inseguridad para generar mayores y mejores oportunidades para invertir en los fondos de emprendimiento de la mujer y de los jóvenes y así poder tener un mejor futuro no pueden seguir siendo la única opción de nuestra gente de la más pobre solo la mototaxi la informalidad el rebusque en el mercado y muchas veces hasta la delincuencia para comer yo he caminado Playa Blanca yo he caminado Fredonia yo he caminado Pantano de Vargas yo he caminado todas las calles de esta ciudad y sobre todo las de Olaya Herrera me encuentro con mujeres aquí no he visto a María Simancas esta noche pero me encuentro con mujeres que allá en Playa Blanca hacen ollas sin saber cuánto van a vender y venden sopa de a 100 de a 500 de a 800 de lo que tenga la persona y muchos niños con la cara pintada de hambre van y esas señoras que son más ricas que cualquier rico de Cartagena le regalan su poquito de sopa a todos estos niños eso lo tenemos que enfrentar y esas son nuestras realidades esas son las realidades de este sector y por eso Rudecinda decía algo que es importante que yo no lo voy a llamar de otra forma y es mi tercer punto para finalizar yo quiero que hagamos un compromiso yo me comprometo con eso vamos a venir a trabajar desde los sectores más vulnerables Cartagena no puede seguir siendo gobernada desde el centro histórico de esta ciudad Cartagena tiene que ser gobernada a donde la gente le duele y aquí es donde nos duele y a mí me duele por eso quiero que hagamos un compromiso que para cumplir tenemos que demostrar que ese compromiso no es con Andrés no es ni siquiera con Cartagena es con sus hijos si ustedes quieren que les arrebatemos de la droga y de la delincuencia a los hijos y a los varones que crecen en las esquinas de nuestros barrios si ustedes quieren y deciden que ese es el camino y que de igual forma nosotros con esta idea con este proyecto con este propósito podemos generar más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes y para nuestras madres para los varones entonces hagamos el compromiso un compromiso de elegir bien un compromiso entre todos al igual que este que este sector es vulnerable también es vulnerable políticamente tiene las dos condiciones la vulnerabilidad social la pobreza y también la vulnerabilidad democrática creo en ustedes creo en el sector de la puntilla creo en los puntilleros en todos ustedes perdonen que no mencione todos los lugares siempre pero vamos a enfrentar en democracia la delincuencia y la corrupción que eso es lo que nos tiene esclavados eso es lo que nos tiene ahogados y por eso tenemos que levantarnos y nunca dejarnos aplastar no vamos a dejarnos aplastar por la corrupción ni a seguirnos dejando aplastar por la indiferencia ni por la inseguridad espero que este ejercicio se lo lleven en sus conciencias en sus mentes pero sobre todo esta noche que te acuestes al lado de tus hijos al lado de tu esposo sepan que hay un equipo de hombres y de mujeres de personas como Javier Barragán que hace parte de nuestro equipo de personas como tú que quieren salir adelante como nuestro amigo venezolano que quiere salir adelante y que estamos luchando para evitar que nos sigan aplastando muchísimas gracias y que Dios los bendiga muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro ciudadano gracias a las personas que nos siguieron a través de la transmisión que realizó el canal CNC y a través de las redes sociales que tengan todos una feliz noche y